Andar con el rocío Hey, rebrota como la luz Y vuela desde una flor Vibra en melodías Y canta junto a una rana En el guardaparque Anda buscando espacios Para colgar un reloj Donde me cede el tiempo En la eternidad del guardaparque Puso un poema en la luna Y compuso una canción Que se fue murmurando Tras su cavar Nació como la lluvia Nadando bajo el sol Baila entre burbucas Para renacer el guardaparque Evoluciona Como una rana Como arcoiris Como una flor Como una estrella Como la vi Evoluciona Evoluciona Del guardaparque Puso un poema en la luna y con tus ojos una canción Que se fue murmurando tras un jaguar Nació como la lluvia nadando bajo el sol Baila entre burbucas para renacer el bardapán Evoluciona como una rana Como arcoíris, como una flor, como una estrella, como la vi Evolución del bardaparque Evolución del bardaparque